Y ya está Fátima Garay con nosotros, porque vamos a hacer una actualización, Fátima, de este caso muy sensible, porque tiene que ver con un abogado que de acuerdo a la denuncia había transmitido, pero con dolo, el VIH a varias mujeres. Sí, él ya se había presentado en una ocasión anterior en tribunales, porque tiene siete denuncias en total por parte de sus exparejas, quienes lo acusan de haberle transmitido el VIH durante la relación que mantenían, ¿verdad? En la primera ocasión se le dio prisión preventiva directo a la Penitenciaría Nacional de Tacumú, y ahora nuevamente compareció esta vez ante el juez penal de garantías Humberto Tazú, quien también resolvió evidentemente eso por igualdad procesal, ¿verdad? Inclusive su propio abogado solicitó la prisión preventiva, porque ya sabía que era imposible cambiar esta determinación, porque hay siete causas en total. Claro, y estamos hablando de lesión grave, Fátima. Sí, lesión grave es la acusación, no tiene una expectativa muy alta, ¿verdad? Pero como se trata de un caso bastante grave, y que si está en libertad, podía poner en peligro también a otras mujeres, teniendo en cuenta que no se da la identidad, tampoco la cara del abogado, entonces varias mujeres están expuestas a ser víctimas de este caso. Fátima, vos te acordás que inclusive cuando lograron detenerlos, había montado todo un operativo, supuestamente él tenía que encontrarse con una mujer, es decir, ese riesgo existe. Sí, porque él pese a saber que es portador de VIH, él de igual manera inclusive insiste a sus parejas a que mantenga relaciones con ellas, ¿verdad? Sin protección, y como excusa pone de que supuestamente quiere tener un hijo con esa persona, con su pareja, ¿verdad? Después de hacer el trabajo, ¿verdad? La previa de enamoramiento y todo ese proceso, entonces directamente él se enoja cuando la mujer le dice que no quiere mantener relaciones sin protección, ¿verdad? Entonces ahora va directo a Tacumbú en un pabellón especial, hoy lo vimos un poco aparentemente con problemas de salud, estaba a penitas, parecía que estaba como que muy débil, ¿verdad? Y muy perdido por los medicamentos que consume. Hablando de problemas de salud, Fátima, si es que, bueno, con esta investigación se logra determinar su culpabilidad, este hombre tendría que seguir un tratamiento psicológico, un tratamiento psiquiátrico, o sea, no está bien. De hecho el juzgado ordenó un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad? Va a poder realizarse igual en el penal de Tacumbú, ¿verdad? Porque es urgente y necesario por la actitud que toma, porque son siete mujeres que actualmente están en denuncia, ahora dos ya dieron resultado positivo a VIH, quedan el resto aún, están aguardando estos estudios. Correcto, gracias Fátima por la información, recordar entonces que este abogado seguirá en prisión, considerando que estamos hablando de denuncias por lesión grave.